... Un congresista que no identificaré me hace recordar que en el Congreso se abrió una investigación sobre el caso de los niños con cáncer y la estafa del falso cheque millonario. La investigación quedó ahí. También Fiscalía inició una investigación que tampoco avanzó. Es decir, en el Congreso fue fiscalización y durmió el sueño de los justos. Y en Fiscalía, peor. Bueno, si la madre trabaja ahí, evidentemente en la Fiscalía no le iba a pasar nada a nadie que tuviera que ver con el Todopoderoso, señor Hurtado. Vamos a escuchar con atención un fragmento de la conversación de anoche en la que yo le pregunto por el auto BMW que le han regalado. Y él no se acuerda, luego se acuerda, luego dice, pero creo que se lo vendió el primo. Y luego yo le muestro que está su nombre y es como, oh, ¿verdad? ¿Tenía un BMW? Qué raro, no me acordaba. No sé, como quién tiene un chicle guardado en el bolsillo. Vamos a escuchar con atención porque en este fragmento también menciona al primo. Y el primo se convierte en el personaje clave de esta historia. ¿Quién es el primo? El chifa. ¿Quién es el chifa? Mew Lay. El señor Mew Lay. El dueño de la mina de oro ilegal. Escuchen con atención. Regresemos al auto que te regalaron. ¿Qué auto te regalaron? Era un carro chiquito, honestamente. ¿Eh? Qué rito, un tico. Es que no me gustaba, la verdad que no me gustaba. ¿No te gusta? No, era, porque era, yo coro. Regálamelo a mí. ¿Me gusta? ¿No te gusta regálamelo a mí? No, es que al día siguiente yo lo vendí. ¿Ah, sí, no? ¿Y por qué seguía tu nombre? ¿Hasta ahorita? Mira que no lo sabía. Fíjate tú. Bueno, mira que Siucho, ojo, hay que remarcar que Siucho, el jugador de fútbol. No, este carro estaba a nombre de el Orejita Flores y su esposa Ana Siucho. Ahí está. Muy bien. ¿A nombre de quién sale? Edison Flores Peralta. Y cuando uno googlea en el registro público, sale a tu nombre. Ahí está el mismo carro, AFF357BMB, a nombre de Andrés Avelino Hurtado. Alberto, explícame por favor, que me perdí. Debe, debe haberse lo comprado a su primo, pues no, debe ser, ¿no? O sea, el Orejita se lo vendió a Roberto. Se lo vendió al jugador de fútbol. Y Roberto, debe haberse lo comprado a su primo. Lo dijo él, no lo dije yo. Su primo, el chifa. El chifa, mi ulei. Más nada. Chao. 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 ¡Gracias!